Yo creo que esta es una de las ediciones que más me emociona porque creo que voy a comer y ya, y va a ser riquísimo. No he probado de aquí, no he probado los tacos de ojo, ni de lengua, ni de cachete. El suadero sí lo he probado y la tripa también, pero no de este lugar, así que vamos a ver qué tal. ¿Te dijeron de qué eran estas salsas? Salsas picantes. Ok, esta se ve y huele letal, o sea, mira la... Esta es la más picante. Esta es la más picante, se nota, mira, como que voy a ver, mira. Se huele todavía, se huele todavía, se huele todavía. Está burda fuerte. Esta, no sé, creo que las dos son burda fuertes igual. Pues ahora sigue el de tripa o el de lengua. Este está fácil, mira, esto es la lengua. Es demasiado la lengua, mira, y todo aquí hay como una forma de lengua, inclusive, mira, está todo como que... Es esto el de lengua, o sea, ya dime que sí. O sea, por favor, taco de lengua. Hasta la lengua le quitan al pobre animal, ¿ah? Si eres vegetariano, no sé qué haces viendo esto. Ok, el de lengua. Esta lengua está suave, está bastante suave esa lengua de este pobre animal. Es también ese flow de que lo pruebas, lo muerdes y se deshebra en tu boca. Y es raro estar comiendo lengua, tendiendo tú una lengua también. Imagínate, ¿no? Lo raro que puede ser. Creo que le falta un poco de cariño al sabor en esta ocasión. Vamos a solucionarlo rápidamente con esta súper salsa exquisita, picante, que esperemos no me arde ni me pique al salir. Pero está bueno, está más decente que el de ojo, ¿ok? No sé, quizás les faltó que le dieran unas pasaditas más ahí en la plancha, un ratico más. Quizás se prosuraron, quizás Sara les dijo como que necesito rápido la lengua. Pero bueno, la textura, que es suave, súper suave, suavecito. Muy suavecito. A ver, mira, ¡ay, me lamió! ¡Ay, me lamió! A ver. Está medio rojita la carne, ¿no? Esto me hace pensar, ¿cómo sería un taco de mi propia lengua? Chiquita quizás, porque mi lengua es medio chiquita. Le va a empezar la gente. ¡Ay, Daniel, pruébame esto! ¡Daniel, lo deje de esto! Bueno, está bueno, le doy cuatro de cinco. Entonces, definitivamente el que sigue es el temido taco de tripa.